Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Supreme Commander 2 donde vamos a estar jugando con la facción de los Iluminados que va a estar en mi grupo, que va a ser el número 1 y en la facción número 2 van a estar los Ibrans que va a ser una batalla 4 contra 4 de hecho todo esto, comenzamos, van a haber Nukes no va a haber artillería a larga distancia lo que si va a haber Nukes y unidades navales, terrestres y aéreas así que vamos a ver si el Poder Iluminado puede contra el Poder Cybran vamos a tratar de brindar ayuda a nuestros aliados para que no perezcan en el intento así que rápidamente vamos a... vamos a poner... para sacar unidades terrestres ahí está este ingeniero lo vamos a poner a hacer para que no caiga ninguna Nukes acá en nuestra zona vamos a poner a hacer esto acá vamos a dar velocidad de juego y nos está Día quedando un ingeniero por acá le vamos a poner a hacer artillería a larga distancia no estoy así, estoy hablando al pedo artillería a larga distancia no eh... torretas antiaéreas ahí está vamos a empezar a construir acá también sacar colosos que esto se vaya haciendo rapidito porque acá en cualquier momento van a empezar a volar las Nukes chicos y nos van a hacer pedazos entonces para evitar eso mejor empezamos a construir las Nukes las Antinukes por acá tenemos más de esto por acá tenemos más de esto Bueno, ¿qué es lo que acabo de decir? Espero que no seamos nosotros No, y viene hacia acá Por lo que veo viene en esta dirección la nuque A ver si la podemos derribar No Me acaban de destruir el comandante y todos los ingenieros chicos Con una nuque, nos metieron tremenda nuque Nos han metido tremenda nuque chicos ¿Qué le pasa? Este no se quiere mover Nos han dejado en pelotas Por así decirlo En pelotas A parte de si nos atacan con unidades aéreas No tenemos Ha caído Ha caído en aliado Bueno, el tema es que No disponemos de Se van a venir con todas las unidades terrestres Vamos a avanzar con lo que tenemos Porque los barcos estos Van a hacer mucho daño por acá Así que va a ser mejor salirle al encuentro Va a ser mejor salirle al encuentro Opa, están tirando nuques Cuatro nuques Mejor van a ser interceptadas Ahí está Bueno, acá están los barcos Nosotros vamos a avanzar Mientras no nos detecten Las unidades aéreas Que son las que nos van a Ocasionar todo el daño Por así decirlo Nos vamos a tratar de cargar A todos los barcos No parece imposible Hay muchas unidades aéreas Que nos están dando más cita Oh, le pegó un pisotón a esta Uy, ahí perdimos un coloso Pisa, pisa, pisa Bueno, este coloso está aguantando Está aguantando Vamos a avanzar con él Ya que está aguantando Pero no le queda mucho, eh Tiene la veteranía al tope Vamos a seguir avanzando Opa, opa, opa Hubo otro aliado más Que ha quedado culo por arriba Bueno, ya Hemos quedado culo por arriba Todos Nada para hacer Superioridad Zybran totalmente Y yo acá no tengo defensa Así que no me voy a poder defender La única defensa que tenemos Es esto Dos colosos Nada más Lamentable Lamentable que nos hayan dejado culo por arriba Al principio de la batalla Nada más Con una nuque bien colocada Nos Nos hicieron pedazo Pedazo Y la potencia aérea De los Zybran También es Impresionante Impresionante No, no podemos hacer nada Contra su supremacía Su superioridad aérea Chicos Por más que quisiéramos No podemos hacer nada Nos van a terminar Destruyendo las estructuras Que nos mantienen en pie Y ya Con esto Quedaríamos culo por arriba Ha sido derrotado Totalmente Totalmente de acuerdo Chicos Hemos sido derrotados Bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima